Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Vamos a factorizar lo que es ese problemita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como por ejemplo, si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que este término y este término tienen en común la X. Ah, entonces lo vamos a factorizar por medio de un caso 1. En el caso de los números no tienen factor común, mientras que en la letra sí. Aquí tenemos X al cuadrado y aquí tenemos X. Y nosotros hemos aprendido que se toma el de menor exponente que es X. Entonces, el factor común es X, mi asistente. En el caso de Y, no, porque aquí no hay nele, pastelle, como decía mi abuelito por ahí. Ahora, este sería el primer factor de nuestra respuesta. Ahora, el segundo factor va a salir de la siguiente manera. A que nosotros digamos 2X al cuadrado lo voy a dividir entre el factor común que es X. Y decimos acá 2 entre 1, porque aquí se sobretiene que hay un 1. 2 entre 1 es 2. Y como tenemos acá X y X, vamos a decir acá X. Y vamos a restar 2 menos 1, porque aquí se sobretiene que hay un 1 de exponente. Y esto aquí es igual a que nosotros digamos 2X y 2 menos 1 es 1. Que ese 1 no se pone, así queda. Entonces, vamos a colocar este término acá. Ahora, luego decimos acá menos el siguiente, el que tenemos acá, que es 3XY. Lo vamos a dividir entre el factor común que es X. Y repito, aquí se sobretiene que hay un 1, ¿verdad mi asistente? Decimos 3 entre 1 es 3. ¿Qué sucede con la X? Bueno, decimos X, 1 menos 1. Y la Y solamente la copiamos. Y esto aquí es igual a que nosotros digamos 3X, 1 menos 1 es 0. Luego decimos acá Y. Y esto aquí va a ser igual a que nosotros digamos 3. Toda expresión elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces, colocamos el 1, luego la Y. Y esto aquí es igual a que nosotros digamos 3 por 1 es 3Y. Y este es el que vamos a colocar acá. ¿Y qué significa eso? Eso significa que esta sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!